¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, los perros pueden olfatearlo. Si hay una capa de cemento, lo pueden olfatear. Por algún lado siempre se fuga un poco lo que es los olores que puede emanar el cuerpo y el perro lo puede llevar a olfatear. Y más si es algo fresco. Ahora, Dedesma, ¿cuándo fue? Entiendo que fue a las 3 de la mañana que parte de los vecinos escucharon que se estaba trabajando en esa vereda, en esa calle, en esa cinta asfáltica. ¿Esto cuándo fue? ¿Coincide con el día de la desaparición de Cecilia? Exactamente. En la madrugada del sábado. Es decir, lo de Cecilia ocurre lamentablemente, ¿no? Un viernes, dos, en horas de la mañana. Horas de la mañana entre media mañana y mediodía. Es lo que tienen prevista las autoridades, lamentablemente, que este hecho aconteció. Esto que estamos hablando tiene fecha o se sitúa, según los vecinos, en la madrugada del 2 hacia el 3, entre el viernes 2 y la madrugada del sábado 3. O sea, Cecilia, ¿cuándo entra a la casa de los Sena, Cecilia? El viernes. El viernes. El sábado hacen esta cinta asfáltica, o sea, viernes a la noche para sábado a la mañana. Sí, el mismo sábado César Sena se entrega. El mismo, por eso digo. Ahora vos decís entonces que, ¿cómo se llama el perro? Croto. ¿Que Croto? Croto. ¿Croto puede ir ahí y identificar si hay restos de Cecilia a pesar del paso del tiempo? El perro, si está bien entrenado para lo que es búsqueda de RH, restos humanos, sí, lo encuentro. Bien, como te decía, el cuerpo hermana de Olores, que por algún lado siempre se filtra. Y eso es lo que el perro va a olfatear. Aparte también, depende de la cantidad de días que haya pasado, va a olfatear lo que fue el movimiento del cuerpo hasta el lugar. Ahora estoy leyendo que los perros son la esperanza de la búsqueda. Digo, ¿te contactaron a vos? ¿Hay un equipo trabajando? No, yo no, a mí no me contactó nadie. Así que no conozco a la gente que está trabajando porque aparte es otra provincia. Bueno, pero a vos te han llamado de otras provincias. Me han llamado, sí, pero bueno, en este caso no. Porque, insisto, yo no creo que en esas bolsas se haya encontrado todo. No. Y... Falta la cabeza, se encontró... ¿Qué se encontró? ¿Qué se encontró? Se encontró... No, no, parte de un torso se encuentran huesos triturados y se encuentran huesos enteros. Ahora, ¿el perro puede olfatear y darse cuenta si son restos humanos o de animales? Así es, sí, porque los olores son totalmente diferentes y de hecho cuando se trabaja, se entrena a los perros para restos humanos se trabaja con restos humanos. Bien, hay algunos que trabajan... este perro está capacitado para olfatear restos humanos. Él, en este momento, la verdad es que no. Bien, pero si uno lo entrena, sí. Él lo que hace, por ejemplo, puede olfatear y encontrar a mi nena si se esconde en algún lugar. ¿A encontrar? A mi hija, mi nena. Ah, si se esconde, o sea, personas vivas. Tal cual, él sí. Bien, ¿podemos hacer la prueba en vivo? Lo que pasa es que él ahora recién logré calmarlo. Bien, porque está muy excitado la primera vez que viene acá al canal, entonces si hubiese sido el otro perro de los otros perros, ¿en un rato lo podemos hacer en vivo? Sí, que no lo intentamos. ¿Está tu hija ahí? Está mi hija ahí. Dale, pasar un micrófono que en un ratito la voy a presentar y vamos a mostrarte cómo trabaja Croto. Croto. Que es verdad que Croto está excitado porque cuando lo vi me quedó encima, me abrazó, Croto. Más o menos. No todos, no se puede en esta vida, no me hagas hacer estas cosas. Bien, y hablando en serio, Ledesma, mañana declara a Marcela. Declara a Acuña. Sí. Ahora, ¿pueden armar doctora Velázquez Ardides dentro de la... Ellos están todos detenidos. Yo entiendo que están operando para correr, o sea, acá la estrategia del clan es que liberen a las cabecillas. Sí. A Cena Padre y a Acuña. Los que hacen falta afuera. Sí. Exacto. Y los que están imprimiendo un sello mafioso, porque esto no me digas. Un sello mafioso, bien. Exactamente. Que la mezcla en el cemento y todo esto tiene que ver con la mafia. Mirá, vos lo dijiste. Ahora, acá estoy viendo la cinta fáltica. ¿Se hizo una búsqueda de restos en este lugar con perros? ¿O está programado Frasca? No, no sé. Le des más. ¿Se puede llegar a hacer? No. Tal vez, pero por ahora no hay ninguna posibilidad. Exacto. Por lo que me han informado, no hay, por parte de las autoridades, hasta este momento, ninguna cuestión que lleve a la posibilidad de verificar, al menos, o de trabajar en terreno de hecho, quiero comentarle algo. Nosotros, cuando transitamos hace algún par de horas, nada más, ese lugar no tenía ningún tipo de custodia. Así que, de pronto, puede aparecer, Dios así nos lo permita, alguien con alguna máquina, con esta motoniveladora, por ejemplo. ¿sabes qué pasa? El cuerpo está triturado. Le des más. Las cuchilas hacia abajo. Yo te entiendo lo que se hizo. Algo, ¿eh? Empezar a levantar ese cemento, porque es un poco, es cemento compactado con arena y con algo de cal. Está bien, pero eso... No es una cosa con hierro, algo fortificado. No, 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 no. Tiene una capa, por eso le decía, bastante primitiva. ¿Sí? Es la primera capa de cemento base, como llaman. Yo entiendo... Después de eso, sí, Yo entiendo que en el caso de Nancy, de Videla, Nancy... La estructura fuerte arriba. Escuchame, Ale. No lo llegaron a colocar. Fue todo... Muy rápido. Y en un lugar... Cállame un minuto, Ale. Cállame un minuto. Ahí está. Ale, avísame cuando retomás el retorno. Hablabas de Nancy Ville. Así podemos preguntarle. Sí. En el tema Nancy, con respecto a lo que decía Ale, que por eso quería preguntarle, estaba el cuerpo entero. Sí. Estaba la losa y abajo estaba el cuerpo. ¿Qué hicieron? La tiraron, arriba le... O sea... La carpeta. Había... Había... Hablaste que era el bañil. Pero no había una organización mafiosa... No. Detrás. Yo acá entiendo que en esta cinta fáltica que estamos viendo acá, ponela, en esta cinta fáltica, sí puede haber, como encontraron en las bolsas, pedazos... Puede ser. Lamentablemente, es durísimo lo que voy a decir. Puede ser, sí. Pedazo de Cecilia. Es durísimo. Es un horror. Pero puede haber pedazo de Cecilia. Mira, escucho. No, a ver, para hacer una carpeta fáltica tiene que haber o una empresa, un pedido municipal, digamos. A cualquiera se le ocurre asfaltar media calle. Es una cosa muy rara, Diego. Eso se tendrían que dar cuenta los fiscales para hacer que levantar la losa esta o la capa fáltica y ver a ver si hay algún elemento que indique de que sea Cecilia. Pero más allá, yo pienso que mañana mañana van a seguir en el río Tragadero. Que es donde crees más tú hoy, temprano. Exactamente. Y el canal Quijano. Bien. Que son los lugares más allá del barrio de Mereciano donde se encuentran partes de rastros que indican que serían de Cecilia. El tema es que ojo porque puede llegar a la indagatoria ampliarla Fabiana González. Ojo con eso que Fabiana González fue la segunda que se obviamente se prestó a declarar indagatoria y dijo que a Cecilia la habían descuartizado, la habían triturado y la habían dispersado por todo el Chaco. ¿Te acordás? Sí. Bueno, eso lo dijo Fabiana. Su marido aportó todos estos datos hoy a la mañana porque lo amplió. Ocho de la mañana quiero ampliar la declaración fue a la fiscalía y el fiscal a las ocho de la mañana conjuntamente con él para marcar en los lugares estuvieron en el lugar. Ahora, esta es una búsqueda nocturna, ¿no, Ari? Así es. A ver, ahí, ¿qué están buscando y en dónde? Bien, ahí, bueno, como hablamos al principio, si los perros están entrenados para ARH están buscando restos humanos, bien, y no necesitan visión, ellos trabajan por olfato. El guía sí necesita visión, pero el perro va olfateando. ¿Qué olfato tiene que lo diferencia al ser humano? ¿Cuántas veces? Más. Se habla de muchos números, pero bueno, 60 veces. Mucho más. Se dice 250.000, una cosa así, bien, pero depende también de cada raza. El tema, como te digo, ellos trabajan en base al olfato, no necesitan ver lo que están haciendo. Pega la nariz al piso y van olfateando, entonces el guía lo que va haciendo va alumbrando al perro para ver a dónde está y en base a eso seguirlo, bien. Después, después de cada perro, a veces puede estar ladrando cuando encuentra algo, si es que lo encuentra, ¿no? Supongamos que encontró algo, el perro puede ladrar, y más que de noche va a ladrar como para que el guía lo pueda encontrar si se le salió de la vista de lo que sería la linterna. Ahora, deberían, yo no me tomarían jodas lo del asfalto. Vos que te llamas, te llamas la atención. Y como dicen, el horario que estuvieron haciendo el asfalto, 3 de la mañana. Claro, o sea, nunca trabajan en ese horario. Nunca trabajan, perdón. ¿Quién lo encargó, Diego, es el tema? ¿Locena? ¿Locena? ¿Locena tienen la capacidad de hacer vereda donde quieren? Sí, sí, sí. No, ese es el barrio de Mereciano. Pero claro. No es donde quieren, es el barrio donde mandaban, o mandaban ellos, hasta que ahora están presos. Porque eso es muy cerca, porque esa calle donde encuentran esta placa asfáltica, cruza con María de Oro, que es donde viven ellos. Por eso te estoy diciendo, es el mismo barrio de ellos. Por eso digo, y esto fue, oh casualidad, el día después de la desaparición y el día anterior o esa madrugada anterior a que se entregue César. El asfalto ese es José María Paz al 3300. ¿Está? ¿Y corta con qué? Con José María de Oro, que es donde viven ellos. Bien. Ledesma, ¿a vos qué sensación te quedó de esta cinta asfáltica? ¿Qué sensación te quedó? Algo precario, algo a las apuradas y es un lugar donde de pronto si soy autoridad y tengo que ver en este tema o tengo competencia en este tema, desde el momento en que me entero mando custodia, mando a cuidar ese lugar a que nadie a presentarlo al menos y a poner custodia. El lugar no tiene ningún tipo de custodia. Nada. Ahora, hoy, desde la investigación creen que a Cecilia la desmembraron y la diseminaron por todos lados. Lo dice en la innovatoria González. Lo dice Fabián González y el marido habla de... Lo deja entrever. Exactamente. Lo deja entrever. Y aparte de la mecánica de la muerte. Lo deja entrever. ¿Vos, Crisela, ves algo similar? Sí. Sí, sí, yo en el primer momento vi un golpe, una asfixia y sentía como que el cuerpo va en distintas direcciones. Por eso, cuando sigo esas direcciones algunas aguas y otras como si fuera un muro. Bien. Como que está enterrada, ¿sí? De hecho, yo hice un comentario a alguien de la producción que veía como si ella tuviera... La idea fue como ponerla en cal previamente, ¿sí? En cal. Claro, y ahora que está la carpeta, ¿viste? Es como que es raro. Mirá vos, ojo, ojo con esta cinta alfáltica. Ponemos una imagen del barrio, a ver si podemos ver panorámica con frasca, de dónde estamos ubicados. ¿Cuál sería? Ese es el barrio Merecianos. ¿Y a dónde estaría esta cinta alfáltica? Este es el barrio creado por esta especie de Julio César de Poca Monta. De este falso profeta, de este falso emperador. Bueno. Ahora, acá está la cinta alfáltica, pero esto... Acá lleva una camioneta roja, no sé si es la misma. No parece. Parece como una calle más. Porque ahí está incompleto. Claro, acá está completo, fíjate, y acá está hasta la mitad el asfalto. El asfalto está... Esto se hace a las apuradas. José María Paz al 3.300. Esto, lo que estamos viendo, José María Paz al 3.300. Acá no veo la calle. Este es el barrio de Mereciano, el que tenés al lado, al lado, al lado, no la camioneta, al lado. Este es el barrio de Mereciano. Pero, ¿sabes acá por dónde está esta calle? muy cerca de donde está... Por acá tiene que ser. Claro, pero no, a siete cuadras de ahí se encontró la valija. A siete cuadras de donde se hizo el asfalto. De acá, donde se hizo el asfalto. se encontró la valija. A siete cuadras se encontró la valija carbonizada, quemada, donde apareció el cintillo, donde apareció una llave que todavía no se sabe de quién es y aparecieron ciertos elementos que supuestamente mañana van a reconocer los familiares, pero extrajudicialmente la hermana ya determinó que ese cintillo era de Cecilia. Ven, decime. Eso iba a sumar justamente que mañana es un día clave porque la familia, tanto la madre de Cecilia, Gloria Romero, como su tía abuela van a reconocer estos elementos que fueron secuestrados en el allanamiento. Acá digo, te voy a leer un mensaje de una televidente porque están sumando muchísimas hipótesis a esto que vos decís de que los restos de Cecilia podrían estar debajo del asfalto. Acá nos suma información la gente y nos dice, no solo puede estar debajo del asfalto sino también pudieron mezclar los huesos con el material en el camión mezclador y volcarlo y nunca de esta forma se puede ver. Ojo, no se puede ver pero sí se puede oler. Así es. Ahí entran los perros. Ahí entran los canes, tal cual. Ojo acá a este mensaje porque es interesante. Sí se puede olfatear. Ojo porque el hueso no emana gases. Tal cual, justo iba a decir lo mismo. Hay perros también entrenados para lo que es rastro de huesos. Ah, hay perros que rastrean no dolores. O sea, porque el gas es cuando el cuerpo se descompone. Y otra cosa son óseos. O sea que hay perros entrenados para olfatear huesos humanos. Así es. Exacto. Tal cual. Bueno, fíjate que se podría de alguna manera rastrear. Bien él decía que debajo del agua también reconocen que hay un cuerpo. ¿Pero por qué? Porque los gases suben y ahí es donde puede olfatear. Por eso... Bueno, pero acá al haber huesos ya no hay gases. No. Al haber huesos ya no, tal cual. No, no. Ahí ya no hay gases. Pero en el agua, por ejemplo, en el agua sí se ven que los canes están en las barcasas y van olfateando. Ojo porque aparte, según lo que dicen y están en algunas indagatorias, el tratamiento que hicieron para tratar de descuartizar o desmembrar el cuerpo de Cecilia fue terrible. Fue terrible. La... No...